Hola que tal pey blogueros, el tema de esta semana es muy interesante El aburrimiento es un tema especial que todos hemos tenido en algún momento Pero el problema radica cuando esto se convierte en constante en nuestras vidas Es decir, cuando lo que hacemos se convierte en una monotonía Nos aburrimos porque tenemos pocos amigos O quizás sea porque no dejamos que ellos se acerquen a nosotros para divertirnos Nos aburrimos porque nos da pereza hacer las cosas Nos aburrimos porque nos sentimos solos o porque no tenemos sexo Nos aburrimos porque nuestro tiempo libre ocupa todo el día y no tenemos ni pinga de qué hacer Menos mal el aburrimiento no es una enfermedad y podemos combatirla en unos simples pasos Primero, trata de averiguar por qué estás aburrido Qué es lo que te tiene con pereza o desmotivado Por qué tu tiempo libre es de 24 horas al día Trata de descansar un poco así se te quita la pereza Si esto no te ayuda entonces ponte a mirar Por qué no haces las cosas que te gustan Por qué no miras televisión Por qué no hagas Playstation, Xbox, Wii, en fin Porque si te gusta jugar al fútbol no buscas a tus amigos para ir a hacerlo Entonces trata de hacer cosas nuevas Algo que nunca hayas hecho para que te lleve tu cerebro Incluso ponte a hacer rompecabezas Subopu, juega dominó, juega parqués O vele a un puteadero pero haz algo Algo que funciona muy bien y es estar activo en las redes sociales Allí podemos encontrar muchísimas páginas o grupos que se dedican al humor Que día a día se actualice para que nos podamos divertir Utiliza esas redes para conocer gente nueva Para charlar, para salir con esas personas El hecho tampoco es que esas redes sociales se conviertan en la mitad de nuestras vidas Sino más bien que las utilicemos como un complemento Para combatir ese aburrimiento que día a día nos están matando En fin, lo más importante es acabar con la rutina Haz cosas a horarios inusuales Si antes te tomabas un tinto a las 6 de la mañana todos los días Entonces ya no lo hagas a las 6 de la mañana Ve y tómatelo a las 10 en un café para que conozca gente nueva Entra al gimnasio y deja de pensar que eres una persona solitaria Deja de pensar que no tienes amigos Deja de pensar que tu familia te olvidó Si estás aburrido es tu culpa y eres tú quien lo puede solucionar Trata de buscar pasajeros que acaben con esa monotonía Ponte a leer, a trotar, a montar en bici O simplemente coge el teléfono y llame a un amigo para que salga a dar una vuelta No te quedes encerrado Una persona solitaria siempre será solitaria si lo quiere Nadie va a venir a buscarte Pero tú a buscarlos a ellos Haz una lista de metas a corto, mediano y largo plazo Y trata de irlas cumpliendo de semanal o diariamente Estoy seguro de que si tienes ese listado escrito Todos los días lo miras Y vas a estar entusiasmado porque vas a querer lograr todo lo que tienes ahí Si tienes algo que no necesitas Véndelo y con ese dinero es algo divertido Que se yo, vete en un centro comercial Vete de fiesta Eso si, no lo vayas a hacer solo El mundo está lleno de cosas divertidísimas que podemos hacer Por eso sal, conoce y explora el mundo No te quedes solo Y lo más importante Ven todos los días Playblogs Si llegaste a este punto del video Muchas gracias por verlo completo Recuerda que si estás aburrido Lo primero que debes hacer es prender tu computador Poner YouTube Ver Playblogs Y era Gabriel Orozco Si te gustó este video dale manita arriba Si te ayudó en algo para combatir tu aburrimiento Déjame tu comentario Y si no te gustó compártelo para que todos se aburran Muchas gracias 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 Gracias